No es demagogia. Vinimos hace unos meses con el compromiso de poder finalizar el tema del relleno sanitario y planta de valorización para el municipio de Dajabón. Ya los trabajos se han iniciado en esta semana y esperamos ya en los próximos 45 días poder entregar la obra ya terminada. Esto es una obra modelo para todo el país. Este es el primer relleno sanitario municipal que va a ser construido y operado en virtud de la nueva ley de 225-20 de gestión integral de residuos sólidos. Este sitio que hoy estamos iniciando los trabajos, este sitio viene a resolver problemas de más de 200 toneladas diarios que estaban mal llevadas. Por tanto, vemos con buenos ojos este tipo de trabajos, infraestructura, que viene a resolver los problemas. Pero lo más importante es la gestión integral. Porque ya es una realidad de que se continúe trabajando con este gran proyecto, un vertedero modelo para toda la región, donde viene a resolver un problema. Pero el primero es que ya vamos a tener salud. No habrá esa humedera que tenemos de hace meses con el vertedero. Esta fue una de las primeras peticiones que nosotros hicimos a la llegada al Ayuntamiento Municipal de Dajabón. Siempre le dije al pueblo paciencia, paciencia por el tema del humo que se ve. Y aquí están los resultados. El presidente está cumpliendo. El cambio sigue llegando a la provincia de Dajabón. Y qué bueno que ese cambio venga con el beneficio para el pueblo. Y este vertedero, déjenme decirle, va a dejar beneficio también para el Ayuntamiento. O sea, de aquí van a salir muchos recursos que van a ser destinados al Ayuntamiento. Y esos recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. Y los recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón.